Mi gente bonita, espero que se encuentren de lo lindo. Oigan, como siempre México sigue muy activo, muy emergente, direccionado a ser toda una potencia mundial y continúa con sus obras. Así que acompáñenme a ver este título, este video que tiene como título Militares avanzan con el aeropuerto más grande y en tiempo récord tendrán la obra terminada. Ya sabemos que los militares han sido los encargados de varias obras y han hecho un gran trabajo, así que estoy ansiosa de ver cuál aeropuerto es este, de cuál van a hablar. Y bueno, pues acompáñenme como siempre, les dejo aquí en la descripción el link directo para que dejen su amor por allá. Al igual que dejen su apoyo por aquí, mijos, que no les cuesta nada y si me ayudan un montón. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, a lo que te truje chencha como ustedes me enseñaron. Los militares mexicanos van por otro aeropuerto. Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, Cancún. El presidente de la república sigue recorriendo las obras y en esta ocasión viajó al sureste de México para supervisar los avances de los tramos del Tren Maya y la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto. Estas obras las están construyendo todo un ejército. En su gira de supervisión de las obras del Tren Maya en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que en tres semanas se darán a conocer las fechas en las que serán inaugurados los tramos del ferrocarril de Cancún a Escárcega y el aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum. El ejército mexicano tiene a su cargo la construcción de 550 kilómetros de Tren Maya, los tramos 6 y 7 y que actualmente están en proceso de proyectos ejecutivos. El presidente de México busca acelerar las obras de este proyecto, uno de los insignia de su administración y que tiene que ser inaugurado en su totalidad antes que termine su periodo presidencial. El aeropuerto internacional de Tulum contempla su construcción en alrededor de 1.200 hectáreas al sureste de Tulum, donde también habrá lugar para una base aérea militar, que potenciará la seguridad y vigilancia del espacio aéreo nacional y además dedicará esfuerzos para atender a la población en caso de desastres e incendios forestales. El desarrollo de esta nueva terminal aérea en Quintana Roo detonará la construcción de un corredor comercial y de servicios a lo largo de 10.5 kilómetros de la Carretera Federal 307 y propiciará la edificación de una ciudad aeroportuaria con reordenamiento urbano. El proyecto contempla la construcción de una pista de alrededor de 3.700 metros, además de una terminal de combustible con capacidad de 6 millones de litros, una estación de salvamento y extinción de incendios, además de una plataforma para aeronaves de ala fija y rotativa. También tendrá una terminal de pasajeros, oficinas de aviación general, estacionamiento de pasajeros, empleados, taxis y autobuses, así como una terminal del Gran Proyecto del Tren Maya. En esta zona se busca detonar la economía de la región y esto ya empezó al generar miles de empleos que benefician directamente a las familias del sureste de México. El presidente de la República visitó el campamento de los ingenieros militares que están trabajando en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto y es así como los militares tienen planeado construir esta majestuosa obra en tiempo récord. Nada más, este, tengo que dar la pregunta a la Secretaría de la Defensa de San Ezecho Sandoval, honorable es ama, gobernadora de Quintana Ronda, y el general Vallejo, el encargado de dos tramos de Tren Maya, seis, seis, siete, alrededor de 500 kilómetros, y de nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum. La pregunta que va a quedar en el aire y vamos a responder, tres semanas va a ser cuando inauguramos el tramo del Tren Maya, y cuatro inauguramos el aeropuerto. El presidente todo fraternal con ella. Tres semanas. Te amo de los Áfricos. Muchas gracias. ¡Qué impresión! Hablando del Aeropuerto Internacional de Tulum, el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, este se desarrolla como un proyecto fundamental para el desarrollo económico de la región, con el que es en el corredor de Playa del Carmen, Tulum-Chetumal, integrando dicho complejo aeronáutico con el sistema carretero actual y con el Tren Maya en construcción. Este complejo aeroportuario está ubicado en un terreno de 1,200 hectáreas, dos por seis kilómetros al sureste de la ciudad de Tulum, sobre el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el ejido Chuyaché. Ahí lo pueden ver, donde se encuentra ahí el terreno, después de un amplio análisis entre todas las dependencias de elegir el mejor predio que reuniera todas las críticas ambientales, arqueológicas y sobre todo de resiliencia para que sea un aeropuerto que opere en cualquier condición de tiempo. Este aeropuerto va a constar de un aeropuerto internacional con capacidad para atender a cuatro millones de pasajeros anuales. Se convierte realmente en el segundo aeropuerto más grande de la península, además de ofrecer un latagama de servicios aeroportuarios. Una base aérea militar polivalente, que va a fortalecer la seguridad y vigilancia del espacio aéreo nacional, va a auxiliar a la población civil en casos de desastres y va a atender incendios forestales. Adicionalmente, el aeropuerto, como ustedes ven, está separado de la carretera federal 307. Entonces, existirá un corredor comercial y de servicios de 10 kilómetros de longitud, 10.5 kilómetros de longitud, con un ancho de 300 metros, que interconecta la carretera federal con el complejo aeroportuario. Para desarrollar una ciudad aeroportuaria e inclusive reordenar el crecimiento urbano hacia ese corredor. El aeropuerto internacional también estará contactado con la infraestructura del Tren Maya. En síntesis, estamos hablando de la pista más grande y de mejor calidad, y mejor instrumentada del sureste de la República. Adicionalmente, inclusive se encuentra a 20 metros sobre el nivel de mar, con una orientación semejante a las pistas que hay ya en el sureste, en Cacún, en Cozumet, en Chutumal. Que la pista tendrá 3.700 metros de longitud, tendrá un complejo terminal de pasajeros, como ya lo mencionamos, será el segundo aeropuerto más grande de la península, y tendrá adicionalmente una base aérea, y más servicios aeroportuarios para ofrecer, para complementarse con los aeropuertos que ya existen, en la península de Yucatán. Aquí, ¿qué es lo que llevamos eso? Aquí ya llevamos tiempo trabajando en este proyecto desde el 2020. Aquí tenemos el poblado de la población de Chutum, la línea de costa del Marcaí, la plana roja, es la carretera federal de Sistema. El tren es una línea azul, el tren allá que viene, llevando por el interior de la Z, toca el bote del terreno, y sigue su camino. Nuestra vela de conexión, se desplaza para estar dentro del territorio de Chumiché, aquí lo acaso es esta línea marina. Son 10.5 gigantescos del nivel aeropuerto, con sus umbrales, con sus aproximaciones, que vibran sin ningún inconveniente a la reserva de Chumiché. Esta es la ubicación del aeropuerto. Ahora nos permitimos informar en las últimas reglas que hemos trabajado con mucha intensidad, con el equipo de operación del tren, en diseñar estaciones que sean como usted lo estudió, funcionales, que se puedan construir a tiempo, que permita crecimiento futuro. Esta es la estación de Puerto Mareros. Por aquí viene la carretera, Puerto Mareros, el ciudadano de Maricario, pasamos por debajo, la vía ya va elevada, de aquí abajo, 7 metros de altura, y de ahí la tenemos, la superestructura de la vía, y la que me da abajo, vamos a tener algunos elementos, que nos hizo vertical, y por debajo pasamos a los altres. Esta es una estación de pandemia, es decir que más o menos va a tener 5600 operaciones de abordaje y descenso en esta estación. Bueno, aquí se llega a la estación, en la realidad, donde en el futuro aquí se cumplen los estancamientos de la Guardia Nacional, tenemos 12 hectáreas, de las cuales solamente vamos a construir en 20.000 metros cuadrados, pero en 2.000 metros cuadrados, la termina, tenemos el estacionamiento principal de pasajeros, tenemos una zona de abordaje y descenso, vehículo de servicio público, un estacionamiento para trabajadores, un patio de maniobras, y aquí tenemos una distribución, que la vamos a ver ahí en las marcas, que en un futuro empieza a construir el estacionamiento, y el hotel de la estación. Como puede usted ver, aquí vamos en viaducto elevado, entramos con 4 guías, en 2 andenes, a 8 metros de altura, esta es la estación, y por así decir, en este lado, suben por estos ascensores y escaleras, y se van por arriba, para que no tengamos tráfico, que contaminen la volvía, y viceversa, pasajeros que llegan, se van a ir al estacionamiento, se van por arriba, descienden, se van al estacionamiento, y para ir al estacionamiento, todavía tenemos una gran zona comercial, tenemos un par, tenemos un pequeño parquecito, porque estamos haciendo una iconografía, desde el siglo pasado, y vamos a poner una estructura, de este proceso, de este fin de carril, es tanto más o menos, a lo que tenemos, que el saludo y saludos. Ahí lo tienen ustedes, el aeropuerto internacional, en Tulum, Felipe Carrillo, ya había escuchado de esta obra, e inclusive el otro día, escuché al presidente, hablo hablando, en una de sus mañaneras, donde él hacía una relación, de que más o menos, en el aeropuerto, Felipe Carrillo, de Tulum, se iban a hacer, más o menos, unos 600 servicios, en comparación, con los servicios, que se hacen, en la ciudad de México, que son como mil, mil cien, algo así, entonces para que hagan la relación, de que si eso pasa, en la ciudad de México, que es la capital, pues imagínense ustedes, cuán importante va a ser, este aeropuerto, para que tengamos una idea, sabemos también, que México, se está convirtiendo, en esta potencia turística, donde muchísimas personas, de todas las partes del mundo, quieren ir a vacacionar, e incluso otros, hasta quedarse en a vivir, y sabemos también, que este fenómeno, está sucediendo, por parte de los estadounidenses, que quieren irse a vivir a México, por cuestiones de economía, y de que es una tierra, muy bella, llena de cosas hermosas, por disfrutar, por comida, por cultura, entonces, pues sí, ahí está gran tendencia, y yo creo que, el tema del turismo, está muy bien, porque le permite, a México, obtener muchas ganancias económicas, pero en las cuestiones, de la vivienda, como tal, de la gente, que se queda a vivir allá, pues ahí sí, está un poco complicado, el otro día, estaba viendo el vídeo, donde justamente, el valor de las rentas, y de las casas, incrementa, debido a este fenómeno, entonces, esa sería la única partecita, que de pronto, habría que, que ver de otra manera, de todas maneras, también hay que resaltar aquí, el trabajo de los militares, de los profesionales, en todas las áreas, ingenieros, de todo tipo, arquitectos, constructores, es decir, está, este gran grupo de trabajo, indispensable, y qué chévere, qué bonito, que el gobierno, en este momento, el gobierno mexicano, les esté colocando, ese voto de confianza, a los militares, y es que sí, lo han hecho muy bien, han utilizado los recursos, tanto económicos, como de tiempo, como de todo, excelentes, lo pudimos ver, por ejemplo, en la refinería Olmeca, en el aeropuerto, también de Santa Lucía, entonces, es una relación bonita, porque creo que se establece, confianza desde las dos partes, y esto hace que, una nación se fortalezca, mucho más, así que aquí tenemos, este gran aeropuerto, que nos lleva directamente, a Cancún, espero poder tener la oportunidad, de utilizarlo, y como dijeron, es que esto ya llegó, ya se vino, aquí no es prometer, aquí no es dar un discurso, y decir, lo vamos a hacer, sino es con actos, con hechos, y vean ustedes, como este presidente, ha realizado tantas, tantas obras, también tenemos, el tren maya, que es fundamental, y todos los museos, que se van a colocar, a medida que se avanza, con todos los vestigios, que se han encontrado, o sea, realmente, son muchas cosas, por resaltar, de este gobierno, así que mis queridos, cuéntenme ustedes, qué opinan, aquí en los comentarios, y también recuerden, que si me quieren apoyar, es muy fácil, lo único que tienen que hacer, es dejar su like, suscribirse a mi canal, y activar la campanita, recuerden que nos vemos, en mis otras redes sociales, en todas, estoy como Alexa López Col, ahora sí, mijos, mi frase ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos, en un próximo vídeo, chaito, 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 chaito,